Música Pues estos son los únicos que encontré de luz neutra Es que es muy difícil encontrar este pinche Es el único foco que me sirve de luz neutra Hola No me digas, voy a adivinar, estás desbastada Estoy desbastada Ay, pues me la pasé en chido todo el día Vamos a grabar a la Peper a ver qué estás viendo ¿Qué estás viendo, Peper? ¿Eso por qué es? Se veían cubiertos, pero se veían lampos para guardar brochas Las monedas, ¿no? Las monedas del micro Súbale Y esta estufa también está chida para guardar brochas, ¿no? Llenar todo esto de brochas La Peper se emocionó porque ahí dice Peper Que no, di que no No puedo decir que no Estamos viendo las cocinas a ver si A ver si nuestros sueños se cumplen Y nos compramos una de estas Esta está poca madre, sí me gusta Y es que ahora para hacer la instalación de los focos Necesitamos estaño para soldar los cables Todo ese pedo Ya conseguimos los malditos focos Neutro, los que debe de llevar De 4000 grados Kelvin De color Son los que lleva para que se pueda maquillar Porque miren cómo queda cuando no se usa Ni siquiera se va a maquillar Queda mucho mejor que cuando se maquilla Fuck you, baby Fuck you too Estaño Pues si no lo sabían Eso es un estaño Mucho, ¿no? Sí, está caro 85 pesos Pero está muy grueso Yo necesito uno como este Pero en la palería La ventaja que tienes es que te venden un metro o dos No sé lo que quieras Yo no voy a utilizar mucho No más es para soldar las puntas Y eso es porque me gusta hacerlo O sea, hacerlo mamón, ¿no? Y que si no lo es uno con cinta y ya queda Pues ya vamos a pagar Me gusta hacerlo como eres amor Mamón Exacto ¿Te gusta lo que está? Sí ¿Te gusta la parita de acá? Juan Sí ¿Te gusta? Ya compramos aquí en el Dejame, déjame El boleto, güey, no lo se llama Porque lo pones aquí Y el boleto Estas son las Las lámparas Más neutra Pues bueno Vamos a destaparlo Para que vean como es Viene con su instructivo Y este es el foco Es extra plano Es de LED Y trae el adaptador Este es el zafa Y este es el iluminador Se puede decir Pues acá Pues listo Ya nomás se conecta directo a la corriente eléctrica Y ya Prende Bueno Y para meterlo Estos se levantan así Esto les voy a enseñar como Miren ahí está el hoyo Como les dije Vamos a presionar Estos Estos van a entrar aquí Y por atrás Lo va a sostener Entonces lo metemos así Este por acá Ups, el cable va a estar aquí Adentro Primero Metemos el cable Y luego Esta pieza Que nos vamos Está ahí como besote Entra Y ya se engancha Les voy a enseñar por atrás Para que vean como Como queda Estas cosas Se levantan Pues obviamente aquí ya Lo acomodamos Así Ok Voy a poner los otros Para que vean como queda Les voy a enseñar por atrás Como se ve A la hora de instalar Los más Pues miren Esta es la parte de atrás Muy práctico La verdad me encantó Sencillo Ya tengo todos Colocados La verdad es que Pues a mi me encantó Como se ven Miren nada más Pues así a lo lejos La verdad se ve súper chido Miren nada más Son extraplanos Y pues ya lo vieron en el video anterior Prendido Se ve súper chido Vamos a hacer la instalación de atrás Para que vean como se hace Lo que hablamos haciendo Estamos esperando el cambio Porque está muy cortito Ya se iba a decir ¿Qué me hace con las pinzas? No tengo pinzas Me tiene la soldada Esto de aquí De la punta Estaño Lo que estamos buscando Para que vean como está Pongo pinzas Pongo pinzas Pongo pinzas Pongo pinzas Pongo pinzas pues listo miren con la ayuda de los hinchos estos hinchos te pueden salvar la vida y así es como queda ya ordenado miren aquí va a ir el sistema ahora si de prendido unos hinchitos para que no se vea feo o no y aquí va a quedar esto van a ser dos contactos para que se pueda prender no sé la mitad de luz y la otra mitad aparte como ven se va quedando miren estas cosas las bases los cables el contacto se va a poner al toque nada más porque el otro día revendé uno y se apretan demasiado lo que nos va a poner aquí vamos a colocar la tienda vamos a colocarla aquí vamos a colocarla vamos a colocarla quiero ver que quede derechito y suele falta ponerle la energía eléctrica y que son estos cables, los de energía bueno, nos falta otro que voy a sacar ya les muestro y pues ya nomás para mostrarles como quedó y como funciona con este prendo algunas de las luces y acciono el otro y se prenderán todas así es como quedó y los cables de atrás ya quedarán más o menos acomodados y ahora te apaga y así es como esto vamos a decir igualmente a veces y así es como grocitas y así es como quedó y y ¡Gracias!